Invertir es una buena manera de crear ingresos pasivos, pero no es una forma rápida de volvernos ricos. De hecho, no existe una manera de inversión que por sí sola nos pueda convertir en millonarios de la noche a la mañana. Tener distintos flujos de efectivo es donde está la clave, pero ¿cómo pueden manejarse varios negocios al mismo tiempo? Ese es el desafío que tiene el camino de la mayoría de las personas para volverse millonarios. ¿Qué pasaría si les dijéramos que existe la posibilidad de que administren negocios sin estar directamente involucrados? Sí, existen negocios que funcionan solos. Todo lo que deben hacer es configurarlos y después sentarse a disfrutar del flujo de caja. Son negocios que pueden hacerlos ganar dinero incluso cuando duermen. Hoy hablaremos de 10 de este tipo de negocios. 1. Una lavandería. Esta es una manera bastante lucrativa de obtener ingresos pasivos. Todo lo que deben hacer es configurar un espacio con lavadoras, secadoras, bolsas de lavandería, detergente en polvo y una máquina de pago para aceptar dinero de los clientes. Cuando lo hayan hecho, pueden sentarse a disfrutar de su dinero. Sin embargo, montar una lavandería de autoservicio te costará una fortuna, pero te dará el lujo de tener un negocio. Antes de seguir con el video, nos gustaría comentaros algo, y es que tenemos en disposición el mejor curso de acciones y bienes raíces del mercado, tomando en cuenta a Warren Buffett, el mejor inversor del mundo. Y ese es, ni más ni menos que el Pack del Inversionista, una formación de más de 120 horas con cientos de ejercicios y conceptos que te harán gestionar y manejar absolutamente todos los aspectos relacionados con la inversión para así poder ser un empresario de éxito. Si queréis conseguir esta exclusiva formación, os he dejado abajo en mi descripción el link para acceder a ella, y también os la he dejado en el comentario fijado de este video. 2. E-Books. Este es otro tipo de negocio que funciona solo. Hoy es más fácil convertirse en autor que hace varios años. No necesitan hacer mucho en el proceso de escritura para que su nombre aparezca en la contraportada de un libro, como autores. Si tienen alguna idea o tema que los apasione, pueden escribirla y publicarla en plataformas de autopublicación como Amazon Cada IP. Después de ese paso, podrían disfrutar de ingresos pasivos de las ventas del libro durante años. Ahora, también es importante que incluyan en su libro un diseño de portada destacable, una descripción cautivadora y palabras clave que permitan a Amazon recomendar su libro en las publicaciones. 3. Lavado de autos automático. Más de la mitad de la gente que vive en cada ciudad tiene mínimo un automóvil. Todo el mundo necesita lavar su automóvil al menos una vez por semana. Pueden instalar por medio de Bay, un lavado automático de autos, en lugar de alto tráfico de automóviles. Esa empresa no necesitaría trabajadores para funcionar. Sus clientes simplemente pagan por las facturas. Conducirán sus autos hasta el lugar y los lavarán. El proceso es automatizado. No es necesario que hagan nada más. 4. Una ruta de FedEx. FedEx, como todos sabemos, es una empresa de transporte mundial que ofrece servicios de entrega a los clientes. Ellos trabajan con los transportistas de cada país para brindar el servicio. Distintas empresas como Amazon, Apple, etc. utilizan FedEx para enviar productos a sus clientes. Ustedes podrían ingresar a FedEx comprando camiones y después se asocian con un puerto de entregas de FedEx en su territorio. Eso les dará el acceso para entregar mercancías dentro de ese territorio, pero como el objetivo es hacer que el negocio funcione solo, necesitarán contratar conductores para las entregas. La mayoría de los camiones de FedEx son propiedad de las personas que no los conducen. Los propietarios de las rutas de FedEx llegan a ganar más de 2 millones en ingresos brutos al año. 5. Cajeros automáticos. Los cajeros automáticos se ubican en instituciones financieras para que las personas realicen distintas transacciones, como retirar o transferir dinero, depósitos de cheques o en efectivo y mucho más. Con este modelo de negocio, pueden asociarse con un banco para ubicar la máquina en lugares estratégicos. Siempre que alguien realice una transacción en cualquiera de esas máquinas, ustedes recibirán una comisión. Este negocio no necesita que estén presentes en el cajero automático todo el tiempo, solo es necesario que carguen suficiente efectivo. También es importante que coloquen su cajero automático en lugares estratégicos de alto tráfico para aumentar sus posibilidades de que más personas usen la máquina. 6. Un blog. Bloguear es otro negocio lucrativo que les permitiría seguir disfrutando de las recompensas mientras duermen. Sin embargo, un blog necesita trabajo antes de que empiece a generar resultados automáticos. Un nuevo blog tiene que estar equipado con una gran cantidad de artículos compatibles con SEO, lo que aumentará su cantidad de lectores. No necesitan hacer nada de eso ustedes mismos. Pueden obtener configurar el blog con un administrador web y conseguir un escritor de contenido para escribir los artículos. Su blog podría obtener buenos ingresos de la publicidad de empresas como Google, Bing, etc. También pueden aumentar sus ingresos agregando marketing de afiliación, lo que implica comercializar productos en su blog y ganar una comisión cada vez que alguien compre los productos por medio de su enlace. Y también pueden comprar un blog ya existente si no quieren crear uno desde cero. Es un negocio que funciona solo. 7. Alquiler de inmuebles o propiedades. Este es otro negocio que puede funcionar solo. El negocio consiste en el alquiler de posesiones a personas que los necesitan. El propietario puede poner en alquiler viviendas, camiones, almacenes, automóviles, equipos de trabajo, cualquier posesión, a una tarifa acordada. Pueden contratar a un gerente para que esté a cargo del proceso de alquiler y de conseguir inquilinos, arrendatarios o cualquier persona que necesite el bien que ustedes ofrecen. El gerente hará la mayor parte del trabajo mientras ustedes ganan el dinero. 8. Negocio de alquiler de vallas publicitarias. El negocio consiste en instalar vallas publicitarias en alquiler. Pueden poner las vallas publicitarias en autopistas o vías de tráfico congestionado para conseguir más fácilmente los anunciantes que los alquilarán durante un tiempo determinado, a un precio acordado. Terminando el periodo, después pueden conseguir otros anunciantes o renovar el contrato con los actuales. Este negocio le generará dinero sin que usted haga prácticamente nada. 9. Alquiler de espacios de autoalmacenamiento. Es un tipo de modelo de negocio inmobiliario donde ustedes alquilan un almacén y este es manejado por el arrendatario. Tiene la relación con el tipo de negocio de alquiler de inmuebles. Se trata de que alquilen un espacio de almacenamiento sin tener que lidiar con el problema de los inquilinos y otros problemas comunes de los propietarios. Gracias a los avances tecnológicos, poseer y gestionar un espacio de almacenamiento es cada vez más fácil. Todas las negociaciones y transacciones pueden hacerse online. 10. Máquinas expendedoras en alquiler. Este es otro negocio que genera muchos ingresos sin la intervención del propietario. Consiste en instalar máquinas expendedores en sitios estratégicos con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. Estas son un tipo de máquinas automatizadas de expendio de artículos como comida, bebidas, cigarrillos o billetes de lotería. Los consumidores introducen en las máquinas dinero en efectivo, una tarjeta de crédito o alguna otra forma de pago a cambio del producto que las máquinas les dan. Estas máquinas es recomendable que se coloquen en sitios estratégicos de mucha concurrencia para obtener el máximo beneficio. Algo importante que deben saber sobre este negocio es que necesitan reponer mercancía o dinero de la máquina de vez en cuando. Lo bueno es que las nuevas máquinas expendedoras disponen de un software para leer cada pago. Con esa herramienta pueden hacer un seguimiento del inventario de compras en su máquina, algo que les ayudará para saber cuándo necesitan reponer existencias. Lo cierto es que tener un negocio no había sido tan fácil como ahora, pues ya no tienen que preocuparse por la creación de un producto, el marketing y las otras molestias involucradas en el inicio de un negocio. Este tipo de negocios tienen la facilidad de ayudarlos a convertirse en empresarios sin que tengan que administrarlos de manera activa. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olviden regalarnos su me gusta, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de cada uno de nuestros videos. Hasta la próxima.